Música Listo, Isaías 52 Versículos 6 y 7 dice Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre Por esta causa en aquel día Porque yo mismo que hablo Y aquí estaré presente Cuán hermosos son sobre los montes Los pies del que trae alegres nuevas Del que anuncia la paz Del que trae nuevas del bien Del que publica salvación Del que dice acción Tu Dios reina Quiero hablar bajo ese tema Mi Dios reina Padre muchas gracias en esta hora Porque tú eres nuestro Dios Nuestra fortaleza, nuestra esperanza Y el escuchar Señor Que tú reinas, que tú eres soberano Y grande, alienta mi alma Inspira mi corazón Señor energiza mi espíritu Saber que tú eres El Rey de la Gloria Que no hay nadie como tú Señor Que tú eres el primero, el último El que siempre ha estado y estarás Que tu trono es trono eterno Permanente, inmutable, inquebrantable Inamovible Eres Dios Y la iglesia Señor sabe Que si tú reinas Nosotros reinaremos contigo Gracias por esta mañana Usa tu palabra Y haz con ella todo aquello Para la cual la envía Salvando, sanando, liberando Restaurando, alentando Motivando el corazón Porque tú reinas Oh Dios Y esa es la proclamación Que haré en esta mañana Mi Dios Reina Alabado sea tu nombre Por en el nombre de Jesús El que lo crea Diga amén Mientras toma su asiento Susúrrele a alguien Tu Dios Reina Una de las más apremiantes necesidades De las más acuciantes necesidades De este mundo En el que vivimos Es la proclamación De buenas noticias La mayoría De los procesos depresivos Desequilibrantes De la mente Comienzan Por la sobreexposición A contenido tóxico A demasiada información negativa Es por ello Que aumentaron Los índices De depresión De ansiedad De fobia Durante la pandemia Una sobreexposición A contenido tóxico Todo lo que usted veía Era muerte Mi tío está enfermo Alguien murió Alguien lo entubaron No sobrevivió Y los indicadores mundiales De ansiedad De depresión De desequilibrio mental De esquizofrenia Subieron Se dispararon Al punto Que a partir de ahí La mayoría De buenos Tratantes De la sanidad mental Se enriquecieron Los consultorios Los consultorios No daban basto Buscando a las personas Porque Dios sabe Quien nos creó Que necesitamos Ser expuestos A buenas noticias Por eso el evangelio Esa palabra Que tanto ha escuchado Evangelio Está compuesta De dos términos Y básicamente Su significado Su etimología Es buenas nuevas Buenas noticias Pero son buenas noticias De salvación Justo como la Biblia Señala que la fe Viene por el oír La palabra de Dios Igual también Un volumen Significativo De neurosis Vienen por el desconcierto Por el volumen Por la exageración De exponernos A malas noticias Demasiadas malas noticias Generan desconcierto emocional Si usted leyera Los capítulos centrales Del libro de Isaías El libro que estamos abordando Si lee los capítulos centrales Notará No le será difícil notar Todas las palabras De juicio Y de sanción De Dios contra Israel Isaías En su volumen intermedio Está lleno de sanciones Egipto te castigará Por cuanto abandonaste a Dios Dios te castigará Y está todo el libro Lleno de sanciones No porque Dios quería Sino por la desobediencia De Israel Y producto de eso Dios Le revela al profeta Que vendrán tiempos difíciles De modo que a partir De la segunda mitad Del libro Comienzan las buenas nuevas El profeta Isaías Se vio Ante la necesidad De pronunciar juicio Porque Israel Había desobedecido Pero luego Dios Hace un cambio Hay un giro en el mensaje Y comienzan Las palabras De aliento Para Israel Dios Le comienza a mostrar A Isaías Que viene un cambio De temporada Para el pueblo Y que las cosas Van a comenzar A girar En torno A mejores Y más dignos Propósitos En Dios Es por esta razón Que el inicia El discurso central Del capítulo 52 Si usted ve El versículo primero Pero la palabra Que se repite Es despierta Despierta Esa palabra Tiene un valor Un valor eterno Allí en aquel En aquel contexto Pero si vamos Al capítulo 40 Y tiene su Biblia En la mano Rápidamente Solamente para que Puede explorar Conmigo el cambio Desde el capítulo 40 Note Que los capítulos 36 37 38 39 Hablan de uno De los más grandes Reyes de Judá Se llamaba Ezequías Y cuando termina Isaías De hablar de Ezequías Aquel rey Que metió a los Babilonios En la casa de Dios Malas noticias Se llevaron todo Serán sentenciados A irse 70 años De mortal cautiverio Lo destruyó el pueblo Hay un cambio En el 40 Alabado sea Dios Mira el giro Del espíritu En el 40 Comienza diciendo Consolaos Aleluya Consolaos Es la palabra Que Dios dice En el 40 Se han llevado Todo Ezequías Ha muerto Hay problemas Pero en el 40 El profeta Gira Gira el tono Del mensaje Y dice Consolaos Consolaos Pueblo mío En otras palabras Ustedes no son De Babilonia Ustedes son Pueblo mío Dice El Señor Y luego en el versículo 2 Dios observe cuando dice Habla al corazón De Jerusalén Isaías Isaías Ministrale al corazón Del pueblo El pueblo Está desconcertado Está triste Está desorientado Pero yo te levanto Isaías Para que le hables Al corazón De Jerusalén Y dile a voces Háblale en voz alta No se lo susurre No se lo mande Por seña Háblale a voces Y dile Tu tiempo Se ha cumplido Alguien dice Amén a eso Tu pecado Ha sido perdonado Alabado sea Dios Y doble viene De Jehová Aleluya Viene doble Para ti De Jehová Porque la mano De Jehová Ha perdonado Tus pecados Y luego el versículo 3 Tiene un giro interesante Estoy en el 43 Cuando dice Vos que clamen El desierto Esa voz que clamen El desierto Es el arquetipo profético De Juan el Bautista Vos que clamen El desierto Ha notado Que cuando Juan Entró Habían tiempos De dolor Y cuando Juan Cambia Hay un cambio Ahora viene un hombre Vestido de pieles De carnero Comiendo animales Del desierto Y se para A las orillas Del profundo Río Jordán Y dice Vos que clamen El desierto Alabado sea Dios Enderecen las sendas Porque ha llegado El tiempo De la salvación Viene detrás de mi Uno Alabado sea Dios No todo es oscuridad Para Israel Dice el Viene luz Para Israel Y eso lo dijo Una voz Que clamaba Desde el desierto Así que ahora Vemos en el capítulo 52 Y volvamos a la base De nuestro mensaje Ahora vemos En el capítulo 52 Que el profeta Está haciendo Las veces De un anunciante O de un atalaya De buenas noticias Hace falta Buenas noticias En este tiempo No hace falta Encubrir el pecado Pero hace falta Saber predicar Sobre el pecado Porque me temo Que hay personas Que no saben Predicar Contra el pecado Porque ellos Cucutean la llaga Pero no dan La medicina Atacan al pecador Lo condenan Lo dejan Ensangrentado Tirado en la camilla De la emergencia Del hospital Y nadie le dice A ese pecador Que por profunda Que sea tu llaga La sangre de Cristo Te puede limpiar Y te puede perdonar El que lo crea Dígame a eso Que por profunda Que sea tu tragedia Que por agria Que sea La hiel Que tú estás respirando La sangre de Cristo Fue dada Para perdonar Todos nuestros pecados Alguien dice Amén a eso Así que el profeta Habla proclamando Las palabras Ahora bien Les inicie diciendo Que las palabras Iniciales del 52 Es despierta Despierta Pero ahora Se le están diciendo A Jerusalén Despierta Jerusalén Pero ya Dios Le había hablado Al profeta De otro despierta Se encuentra En el capítulo 51 Verso 9 Justo al lado De su capítulo Que tenemos 51 9 Dice Despierta Despierta Ahora ¿A quién le dirigen? Ese primer Despierta Se lo dirigen A Jehová Dice Despierta Oh Dios Despierta Oh Jehová Vístete De poder Oh brazo De Jehová Despiértate Con poder Oh brazo De Jehová Despiértate Como en el tiempo Antiguo Señor Despierta Tu mano De poder Como lo hacías Antes En los siglos Pasados Y el profeta Dice No eres tú El que cortó A Rahab Y el que hirió Al dragón No eres tú El que golpeó Al tirano Rahab Era Egipto Era otro nombre Para Egipto Y el profeta Dice No fuiste tú Que te levantaste Y rompiste La cadena Que tenía el pueblo En yugo Y devoraste A Rahab Y destruiste Al dragón La palabra dragón En este contexto Probablemente Era un cocodrilo Porque el cocodrilo Era el rey Del nilo Y se traduce En las mejores traducciones Dragón Haciendo referencia Al cocodrilo Que era uno De los dioses Principales De Egipto Por el tema Del nilo Y el profeta Dice No fuiste tú Que destruiste Al dragón No fuiste tú Que devoraste A Rahab Despierta Tu brazo Saca tu brazo De la funda Saca tu brazo De donde está Escondido Y despierta Dios Porque antes De que el pueblo Pueda despertar Capítulo 52 Verso primero Dios es el primero Que tiene que ir Delante del pueblo Antes de que ocurra Cualquier cosa En tu vida Dios va delante De ti Por eso el profeta Dice tú me mandas A que le digas Al pueblo Que despierte Pero primero Pero primero te voy A suplicar Oh Dios Despierta Tu nombre Sobre la iglesia Despierta Tu nombre Sobre las naciones Si tu nombre Se despierta La iglesia Va a despertar También Está aquí la iglesia Mire que tremendo Mensaje Mire la palabra Que está hablando El mensajero Hoy vengo Como mensajero De buenas nuevas Mire Mire el mensaje Tremendo mensaje Versículo 2 Del capítulo 52 El versículo Sacúdete Del polvo Aleluya Aleluya Levántate Y siéntate Aleluya Sacúdete Del polvo Jerusalén Suelta Las ataduras De tu cuello Aleluya Mensajero De buenas nuevas Despiértate Sacúdete Del polvo Levántate Y siéntate Suelta Las ataduras De tu cuello Lo repito Porque sé Que eso es para alguien Despiértate Lo primero Que dice En el versículo Primero Y luego en el 2 Dice Sacúdete Del polvo Oh hija De Jerusalén Levántate Y luego que te levantes Siéntate Y suelta Las ataduras De tu cuello ¿Cuáles son Las implicaciones De esta palabra Por qué son importantes Para mí En esta mañana? Porque despertarnos Habla de un cambio De conciencia Lo primero que ocurre Es que antes Estaba dormido Por el pecado Mas ahora Mis ojos Te ven Un cambio De conciencia Hace referencia A un reenfoque De tus energías Mentales Y de tu alma Es cruzar Es cruzar Del dolor A la posibilidad Despertar Es cruzar Del limbo A las promesas Despertar Es del daño A la reparación Despertar Es venir De la ruina A la intención divina Despertar Es salir De que otro Tiene el control De mi vida Porque mientras Estoy durmiendo No tengo control Pero cuando despierto Ahora yo tengo El control Ahora yo puedo Ver quien soy Pero más que ver Quien soy Ahora lo puedo Ver a el Puedo saber Quien el es Puedo saber Lo que el es Capaz de hacer Puedo testificar De que mi Dios Reina No puede nadie Dormido En el espíritu Reconocer Quien es su Dios Por eso el profeta Dice despierta Jerusalén Despierta del limbo Despierta del sueño No estés caminando Por ahí como camina Quien no tiene a Dios No estés hablando Como quien habla Quien no tiene a Dios No estés mirando La vida como el que No tiene esperanza Despierta Alabados El nombre del Señor Si tu despiertas Te vas a dar cuenta Que el que anda Con los ojos abiertos Es difícil de engañar El que anda Con los ojos abiertos Puede determinar Que va a ser Nadie me tiene que estar Dirigiendo Porque el ciego Que guía a otro ciego Ambos caen en el hoyo Pero cuando viene El espíritu de Dios Y despierta tu espíritu Y despierta tu conciencia Y tu te puedes mirar Y decir Wow, wow, wow Yo no sabía Lo que había ocurrido Con mi vida Pero ahora el Señor Me muestra Que antes yo estaba perdido Pero ahora he sido encontrado Que antes estaba sucio Pero ahora he sido lavado Con sangre Que antes estaba descarriado Pero ahora han derramado sangre He sido redimido A precio de que? Alguien dice A precio de sangre De cualquier sangre De cualquier sangre No, de la sangre Del cordero de Dios Como la de un cordero Inmolado Ese eres tu iglesia Y hoy te digo Despierta Reconoce lo que Dios Te ha dado Alégrate por las bendiciones De Dios Reconoce lo que Dios Ha hecho en ti Despierta Hoy te pronuncio La segunda implicación Que veo en el versículo 2 Es sacudete del polvo Sacudete del polvo Sacudete del polvo Toma acción por tu vida Estar tirado en el polvo Es señal de mugre Tierra sucia Piso degradante Estar tirado en el polvo Es señal De tener un símbolo De abatimiento De aflicción De duelo De humillación Y de debilidad El Espíritu de Dios Reprenda eso Que reprenda Dios Ese Espíritu de abatimiento Que está gobernando A la gente Que el Señor Se lleve esa malicia Del diablo Que el Señor Rompe ese yugo Del infierno Gente abatida Alabado sea Dios Gente que no levanta Sus ojos Gente que no puede Ni siquiera decir Alabado sea Dios Porque tienen vergüenza Llevántate del polvo Y sacúdete ese yugo Que tienes encima Porque has de andar Mordiendo polvo La sentencia Para la que va a morder Polvo No fue para Adán Ni a Adán Ni a Eva Le dijeron Comerás polvo Al que le dijeron Que va a comer polvo Es al diablo Al hombre lo castigaron Por su pecado Pero la serpiente Va a comer polvo Tú no estás llamado Para comer polvo Alguien debe levantar Su mano y decir Hoy yo me sacudo De toda tristeza De toda emoción Quebrantada Dios mío De toda falta De integridad De toda contaminación Sacúdete del polvo Hija de Jerusalén Está aquí la iglesia Sacúdete de esa Tristeza fuera Vergüenza fuera Manda alabazoy Dele 10 segundos De alabanza A Dios Siento que estoy peleando Con algo Algo debe romperse hoy Alguien hoy Debe recibir Esa liberación Alguien hoy Debe tener conciencia Tabao socoy De quien soy De quien me llamó De quien me ha ungido De que tengo corona Sobre mi cabeza De que no ando Con trapos sucios Trapos a la viento Esto no es para todo el mundo Pero yo sé que para alguien En esta mañana Trapos a la viento Trapos sucios Trapos contaminados Enfermedades de la mente Ataques del diablo Depresiones infernales Ansiedades del infierno Hoy te ordeno Que te vayas de la iglesia Hoy te ordeno Que te vayas De la cabeza de la gente Hoy tú te levantas Y te sacudes del polvo Y Dios se glorificará En tu vida Alguien puede alabar a Dios En esta mañana Tristeza se va Miedo se van Penas antiguas Rencores del alma Alguien debería Proféticamente decir Lo torcido Lo divorciado de Dios Lo conflictivo Lo sacudo de mi ropa Ciclos dañinos Emocionales Se van hoy En el nombre de Jesús Sentimiento de culpa Sentimiento de vergüenza Sentimiento de falta De dignidad Se van Si están en tus emociones Se van Si están en tu cabeza Se van Si están en tu cuerpo Se van En el nombre de Jesús Alguien dice Yo me sacudo hoy Y me levanto del polvo Declaralo 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 Deme cinco minutos más Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Gente que están sentados en esa silla y tú lo ves, pero están peleando una batalla infernal y el enemigo le ha tirado polvo encima y te están tratando de sepultar. Pero yo vengo a decirte en esta mañana que tu tiempo de morir no ha llegado, tu tiempo de ser sepultado no ha llegado. Si el diablo tenía la pala, que guarde su pala, que guarde su sepelio, porque tú no estás para morir en este tiempo, estás para levantarte y vivir. No moriré, sino que viviré y veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Toque a alguien y dígale, sacúdete del polvo y levántate, oiga de Jerusalén. Gloria, póngase de pie a la iglesia, por favor. Ay, Dios, déjale un minutico de alabanzas a Dios, todo el que tenga labios. Ay, Dios, déjale un café, duroочigamos otra planta. Genровamente, alabanzas a Dios, todo el que tenga labios. ¡Ay, Dios! Agen, Dios! .- razem. Regálale un tiempo a Dios Regálale un tiempo a Dios Regálaselo, dale Dale la gloria, dale la gloria Dale la gloria Alabados en el nombre del Señor Esas vestiduras de luto Ese manto negro Se va hoy en el nombre de Jesús Si ¿Sabe por qué? Fue revelado en visión Al siervo de Dios Un manto oscuro La gente con un manto de silicio arriba Pero Dios hoy Le ha enviado con buena nueva deliberación Y la palabra es Levántate, sacúdete del polvo O hija de Jerusalén Sacúdete, sacúdete Porque te van a sentar Pero no en tierra de vergüenza No en tierra de pena Te van a sentar En lugares de respeto En lugares de dignidad En lugares de bendición Sacúdete del polvo En esta mañana Hija de Jerusalén El que pueda alabar al ave El que pueda bendecir El que pueda bendecir El que pueda adorar al que adore El que pueda ser libre Disfruta tu libertad Gloria 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 a Dios Aleluya Suelta las ataduras De tu cuello Aquí en el cuello Es donde el diablo Es donde el diablo presiona a uno Una carga ahí ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Así haría La joroba La joroba de la mujer Que se encontró con Jesús En el templo Y el maestro Le extendió la mano Y le dijo Mujer Alabado sea Dios Mujer Eres libre hoy Dele la mano a una persona Vamos dele a alguien Y dígale eres libre hoy Pero dígale si es varón Hombre eres libre hoy Mujer eres libre hoy Sierva eres libre hoy Profeta eres libre hoy Hombre de Dios Oh Gloria a Dios Buenas nuevas Al que elijo libertare Será verdaderamente libre Hoy Ese sentimiento que te oprime Se va Alabándose a Dios Y voy a decir esto No más culpabilidad No más temor No más cargas Sobre tu cuello El que no te quiera ver libre Pues que no te mides Porque hoy Sale de este lugar Erguido Mirando hacia las estrellas Alza tu voz Alza tu vista Y cuenta las estrellas Buenas nuevas De libertad Te dice Dios Ven hágale un minuto Más de adoración A Dios Dáselo Dale, dale Un minuto de alabanza Allá atrás Usa tus manos En el segundo nivel Usa tus manos Ahora nos vamos a meter en guerra Lo que está oculto por allí Espíritu de mejereza Espíritu de adulterio Espíritu de maldicación Sal fuera Sal fuera Espíritu de avicción Sal fuera Adicciones al cigarro Adicciones a la pornografía Sales de esta casa Hoy Los hijos son libres El cuello de alguien Recibe liberación La carga que tú tienes Ya no la sientes más La enfermedad se va de tu cuerpo Estamos en una bandana De proclamación profética Hoy El Espíritu de Dios te liberta Te da vida Te da gozo Levántate y sacúdate del polvo Sacúdate Sacúdate del polvo ¿Alguien dice un regreso? ¿Cuántos dicen un regreso? ¿Cuántos dicen un regreso? Toca los besos y dile Sacúdate hoy Sacúdate hoy Sacúdate hoy Sacúdate hoy Sacúdate hoy Sacúdate en esta mañana Te dice el Señor Eres libre Gloria, 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 gloria En el segundo nivel También prepárense La gloria va a ir en aumento Se va a meter por las escaleras Por la ventana Por los bloques Y va a llegar donde haya necesidad Estamos proclamando El surgimiento De la gente libre ¿Dónde están los que son libres? En este mundo Todo el mundo diga Soy libre Proclámalo Dile soy libre Libre del miedo Libre de la vergüenza Libre de la culpabilidad Libre de la opresión Del diablo Soy libre en Cristo Jesús Aleluya 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 Ahora voy a abrir el altar En este ambiente Para todo el que está batallando El altar está abierto Tenemos de que poco espacio Pero para el Espíritu de Dios Nunca hay poco espacio Todo el que quiera venir Rápido, rápido El altar Amigos Gente que está oprimida Gente que está luchando Con depresión Gente que está luchando Con inseguridad Y mientras tú Te vas acercando El fuego de Dios Te va a ir tocando No tienes ni que llegar Te va a tocar en el camino Te va a tocar saliendo de la silla Prepárese los servidores Necesito servidores Y ministradores aquí Necesito gente preparada Para ministrar liberación Nadie que venga con miedo aquí Se puede manifestar el diablo Pero si se manifiesta Lo vamos a amarrar En esta mañana La orden de Dios fue Háblale al Jerusalén Háblale a la iglesia Que su tiempo se ha cumplido Su tiempo se ha cumplido Y doble 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 Recibirás de Dios En esta mañana Mientras la iglesia Alaba a Dios De este lado hay espacio De este lado hay espacio Y el Espíritu de Dios Hace su trabajo Y el Espíritu de Dios Hace su trabajo Haz tu 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 trabajo Espíritu de Dios Haz tu trabajo 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 Prepárese para cantar algo Que desarraigue los cimientos Alabado sea el nombre del Señor Algo que te haga entender Que has sido libre Has recibido victoria Ha recibido liberación La tierra tiembla Los demonios Suyen al mencionar El nombre Del rey de rey La tierra tiembla Los demonios Suyen al mencionar El nombre del rey El rey de reyes Y una potestad Nada resistirá La presencia y el poder El gran lo son 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 Es la proclamación que se oiga Aleluya Santo, santo Poderoso El plan yo soy El destino Poderoso Poderoso El plan yo soy Las tías, las tías, las tías La tierra Tienblan Los demonios Huyen al mencionar El nombre El rey de reyes La tierra Tienblan Hay personas Que no están acostumbradas a este nivel De combate Eso es lo que yo siento En mi alma El nivel de combate La intensidad De la guerra Están acostumbrados Ahí a irse con su cadena Pero hoy He venido a desafiar Alabado sea Dios Si hay algo Es que se tiene que ir Si hay algo Es que se tiene que ir Si hay algo Es que se tiene que ir Es que se tiene que sacudir No me venga con una sonrisa fingida Y con una alabanza Camuflajeada Si vas a ser libre Vas a ser libre Y si vas a alabar Vas a alabar a Dios Si te vas a sacudir Te vas a sacudir Y si vas a gozarte Dios Lo vas a hacer Así que si hay algo En tu vida Ordenale que te suelte Suelta Suelta mi mente Suelta mi corazón Suelta mi casa Suelta mi finanza Suelta mis hijos Alguien puede Meterse 30 segundos En un nivel de guerra Sobrenatural Peleo por mi familia Peleo por mi finanza Peleo por mi casa Al que digo libertad Eres libre Eres libre Eres libre Alábalo Alábalo Suelta 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 Depresión del diablo Te vas Te vas Te vas Te vas A la ojo Saba 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 de tu mente La tierra tiembla Ante Levanten esa palabra Profética La tierra Tiembla Ante Los Demonios Unen Al mencionar El nombre Del rey De reyes La tierra Tiembla Ante Los Demonios Unen Allá atrás Alábalo Al mencionar El nombre Del rey De reyes La tierra Tiembla La tierra Tiembla Ante Los Demonios Unen Al mencionar El nombre Del rey De reyes La tierra Tiembla Ante La tierra Tiembla Ante Los Demonios Unen Al mencionar El nombre Del rey De reyes La tierra Tiembla Ante Los Demonios Unen Al mencionar El nombre Ninguna Potestad Ninguna Potestad Nada Resistirá La presencia Y el poder Del Gran Sol El Gran Sol El Gran Sol El Gran Gran Sol El Gran Gran Sol Gran 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 Sol Aleluya Santo 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 Poderoso ¡Gracias! ¡Hay salvación! ¡Una última vez! ¡La tierra tiembla ante él! ¡Una última vez! ¡Vamos! ¡La tierra tiembla ante él! ¡Los demonios suben al mencionar el nombre del Rey de Reyes! ¡La tierra tiembla! ¡La tierra tiembla ante él! ¡Los demonios suben al mencionar el nombre del Rey de Reyes! ¡Ninguna potestad! ¡Ninguna potestad! ¡Nada resistirá! ¡La presencia del poder del gran yo soy! ¡El 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 gran yo soy! ¡Ninguna potestad! 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 ¡Ninguna potestad Quiero abrir el altar para salvación en esta mañana Abrir el altar Para salvación Buenas nuevas de salvación Mi Dios reina Regocíjense la tierra Nuestro Dios reina Alégrense las muchas costas Y digan las naciones Jehová reina Alguien puede decirlo Jehová reina Alguien puede decirlo Jehová reina ¿Por qué? ¿Por qué habrás de estar triste Hija de Jerusalén? Si tu Dios reina Si tu Dios reina Atención en lo que le voy a decir Consolaos Consolaos Porque vuestro tiempo es cumplido Y doble Recibiréis De la mano de Jehová Vuestros pecados han sido perdonados Gracias Y doble ¿Qué te ha llevado el diablo? ¿Dónde el enemigo te ha golpeado? Voy a declarar esto sobre ti Doble 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 Gracias Para el que lo reciba Doble Recibiréis De la mano De Dios Egipto te golpeó Doble Recibiréis De la mano De Dios Babilonia Te golpeó Doble Recibiréis De la mano De Dios Si alguien lo cree Levante sus manos A Dios Y diga conmigo Nuestro Dios Reina El mejor de los aplausos Para Dios En esta mañana El mejor de los aplausos El mejor La mejor alabanza Vamos El mejor de los aplausos Para Dios El mejor de los aplausos Para el Rey De la Gloria El que vive y reina Aleluya 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 Dígale a su vecino Tu Dios reina Hay oportunidad Para salvación Todavía Tu Dios reina Aleluya Gracias Gracias